¡Muy atento! Arranca las competidoras de la octava competencia, la partida es bastante pareja, salta rápidamente Pazley Siggins a tomar la punta, ataca por segunda línea, Respondstein se acomoda en el segundo, en el tercero viene apareciendo Soy en 2 and 4, en el cuarto por el centro My My Girl, luego trata de movilizarse Just Little Violent, mientras que la número 4 Moody Woman está en el último lugar, pero corre cerca, solamente 5 cuerpos del primer puesto, pasó Respondstein por el centro, ataca Pazley Siggins por dentro y se une a la pelea Soy en 2 and 4, en 22-2, el primer cuarto de Mille, en el cuarto My My Girl, en el quinto aparece Moody Woman, en el sexto intenta acercarse Just Little Violent por la parte externa, el uno Pazley Siggins por dentro por el centro, Respondstein siguen peleando cabeza a cabeza, en el tercero Soy en 2 and 4, en el cuarto se abre paso, la lleva Moody Woman, cuando ingresan ya a la recta final de la Rolpar, se defiende el uno en la punta, ataca Soy en 2 and 4 por la parte externa, Soy en 2 and 4 contra el uno que se defiende, dominando, la lleva Pazley Siggins, insiste Soy en 2 and 4 que está desplazando, atropella ahora Moody Woman por la parte externa contra la puntera, pero que va, es muy tarde, ganó el 3, la lleva Soy en 2 and 4, segundo para el 1, Pazley Siggins, tercero para Moody Woman. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!